Limpiando arandas, con el tema de la limpieza, con el tema de, pues ahora sí que es literal juntar basura. Luego después nos fuimos involucrando en plantar árboles y ahora estamos con el tema también de lo del agua, teniendo la invitación de Francisco, pues... Tienen el cuidado de que la responsabilidad que podemos tener, ellos la verdad que son una organización, la verdad que me da a lo mejor hasta gusto traerlos a identificar esto, porque sí realmente están viendo cosas por el municipio, en los puntos delicados, en el tema de la limpieza, tuvieron una gran participación en la plantación de árboles, entonces todo ese tipo de cuestiones, pues es para un ecosistema más sano, mejor, ¿no? Y el tema del tratado del agua, pues a lo mejor con el tema que yo me arrimo con ellos es que los árboles, pues necesitamos del agua, ¿no? Para los riegos, para todo eso. Y estamos viendo que muchas pipas o muchas cosas las estamos regando con el agua potable. Entonces hay un desperdicio que podemos obtener, que realmente de todo este tratamiento, pues todo el agua que pudiéramos sacar, aprovechar para camellones, riegos, árboles, jardines, canchas y toda esa cuestión. Y más o menos, pues a lo mejor que la gente sepa un poco, y por parte de sus medios de comunicación, por parte de sus páginas, es hacer la invitación de que aquí existe agua buena para todo ese tipo de cosas. Sí, nos apoyamos y de ahí hicimos buena... Y ahora, bueno, ya estamos pensando en lo del agua, pues tratar de ayudar a concientizar. Alguien va a ver, que diga a un niño, mira mamá, mi carrito. No, mi carrito. Y así es como llega. Era nomás por si alguien busca adoptar. El reactor contiene, pues, viene el agua de acabe cronóxico. Y aquí están las bacterias degradando la materia orgánica con la ayuda de más y menos, que es al utero. Y aquí están las bacterias degradando la materia orgánica con los ingredientes que no son los ingredientes que no sepan. Tenemos un poco de lámparas, ultrabibleta, que van a amantar lo que se quejo que no sepan. De ahí tiene la corona, ya tenemos un poco de lámparas, de abuelita, y van a amantar lo que se quede. Verón en el teclado. Y ahorita porque está calientito. Probablemente viene con pinata, que es un residuo que sale de la producción de tequila. Entonces a veces pues tienen que cerrar un poco la entrada de las montañas. Estas platicaban de las minas que en vez de tirarlas las reutilizan en su mismo... Aquí realmente esto es lo impresionante de todo el agua que se va junto. Es agua limpia. Entonces esta es la agua cuando ya se trata, aquí ya está y esta ya se va al río. Imagínate que todos pudiéramos tener realmente esa intercomunicación o esa razón social o mental donde podamos decir pues nos unimos y que realmente todos nuestros ríos llegan al momento en que están limpios. Conservamos muchísima fauna también. Es que la onda de que estén limpios es responsabilidad de todos. Exactamente. No es una cuestión de... Es tu responsabilidad, tú sabes si estás haciendo las cosas mal o estás haciendo las cosas bien. Ojalá les funcione y lo que platicábamos del tema de las pipas, el tema de los riegos, este... Con su equipo de los árboles, pues poder nosotros mandar una pipa especial. Porque esas pipas tienen que ser especialmente para riego y no fuera potable. El agua que llega pues, el agua potable. Exactamente. Eso sería, imagínate, lo ideal. Los procesos, pues tú cumples con tu parte que te corresponde como gobierno. Y nosotros como ciudadanos a veces nada más criticamos. Ah, es que el gobierno no hace nada. Pero no machos, pues esto... Pero nosotros también tenemos responsabilidades como consumidores. Sí, claro. Como sociedad. Es que no es nada más estar echando culpas, ¿no? Sino que, ¿qué hago yo? Exactamente. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo de forma personal para cuidar el ambiente? Para... Completamente. Está responsable, ¿no? Este... Aquí, en este punto, es donde se podrían cargar las pipas. Con esta manguera. Tiene... Arriba. Y... Tener agua trotada, limpia. Vean la transparencia. Es agua inolora, incolora. Obviamente no es para consumo humano. Pero sí, perfectamente funciona para riego. Este es el recorrido de la planta tratadora. Este... Ojalá podamos llegar al... Donde... Podamos tener unos mejores riegos. En los... En los camellones. En los parques. En los árboles. En el... En el programa que ustedes tienen. Pues invitar a la ciudadanía. Y lo que veíamos. De tener a lo mejor una pipa. Para esta... Para este tratamiento, ¿no? Sí. No sé cómo lo veas. Bueno, a mí me impresionó. Porque ni siquiera tenía idea que existía una planta tratadora en la rama. Entonces... Me parece súper interesante ver que... Este gobierno se está haciendo algo por el agua del río. Pero al final las personas seguimos contaminando un poco el río. Bueno, y mucho. Sí. Entonces nos sirve de mucho la esfuerza que nos está generando aquí. Ya depende más bien de nosotros que comencemos a hacer algo, ¿no? Completamente. ¿Cómo? No sé. Pero... Eso sería lo interesante. Pues ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de... De... De que no es nada más tirar y... Ah, pues ya me estorgó esta agua. Digo, al final de cuentas... Nadie... Nadie en nuestra casa ni queremos el agua sucia, ni queremos el... La basura. Y nomás nos... Nos deshacemos de ella y ya el problema se lo dejamos al gobierno, ¿no? El gobierno, exactamente. Cuando en realidad, pues es nuestro... Son nuestros desechos de forma personal. Completamente. Este... A mí la verdad me impresionó. Digo, yo ya conocí a la planta, hace muchísimo que no venía. Pero... Me impresiona la forma en cómo llega el agua y cómo sale. Lo vimos ahorita con... Cómo sale de la manguera esta. Pues estaría padre, este... Pero decirle a la gente, este... Que... Si tienen jardines, si tienen este... Lugares donde regar, pues aquí pueden venir, este... Y aquí el agua prácticamente es de... Es gratis. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Entonces... Yo creo que estaría muy bien, este... Incluso invitar a que podamos... Nosotros nuestro plan, o la idea es... Todos los arbolitos que hemos estado plantando... Pues que se pudieran... Con la invitación que tú nos haces, este... Estarnos regalando con esto. Porque no tenemos la pipa. Entonces, pues con tal vez si pudiera... Llegar a contar con una pipa especial, con esta agua... Pues para... Para los riegos. Para los riegos. Excelente. Eso les ayudaría mucho, verdad? De poder aquí y llevarlo. Sí, pues imagínate, te estás ahorrando toda el agua... El problema, Franky, es que, por ejemplo... Eh... Entonces, es mucha el agua que se requiere. Sí. Y el costo, si la vas comprando con pipas, pues es carisísimo. O sea, termina siendo incosteable. Entonces, pues si aquí se tiene el agua, pues... Mejor hacer una inversión en... En la pipa o algo. En la pipa. Y ya poderlo... Año con año lo vamos... Y que nos han invitado a plantar más árboles... Pero no nos queremos echar la chamba, porque la verdad la regada es súper compleja. El asunto es el riego. Si no, las riegas se mueren. Entonces, ¿para qué punto tratamos? Entre todos podemos hacer una programación de esa... Con esa pipa especial y hacer una programación de riegos más eficiente. Sí. Y que al final de cuentas, aquí pueden venir prácticamente todos los días y poder cargar... Y poderse llevar el agua para poder... Para poder regar de la mejor manera. Y con agua tratada. Con agua tratada. Y que al final de cuentas el agua potable, pues llegue a los domicilios, ¿no? Sí. Que llegue a todos, porque... A lo mejor en las prendidas de los pozos y en las descargas de las pipas y todo... Podemos llegar a perder presiones. Claro. Podemos llegar a perder presiones en un momento de recorridos de agua, ¿no?